En la comuna de Cualañé, el jueves 28 de noviembre, en la Plaza de Armas de la Comuna, se llevó a cabo una feria de ciencias divertidas, en la cual participaron todos los establecimientos educacionales de nuestra comuna. Estudiantes de Básica y Media presentaron sus diferentes proyectos científicos. Académicos de la Universidad de Talca también fueron parte de esta actividad. Fueron encargados de dar el punto de vista crítico en la Feria de Ciencias. Finalmente, alrededor de las 12 horas, se dio el término de la Feria de Ciencias Divertida, con el acto de premiación a los estudiantes.